Hola Banda Gamer, estamos aquí en un gameplay comentado con nuestro amigo Energetic e intentaremos pasar las 10 oleadas en supervivencia, ok? En las descripciones pondré el nombre del mapa en el que estamos ¿Tú sabes que mapa es Energetic? ¿Mande? El mapa se llama Sandy Soar, así que si les gusta lo pueden jugar Les enseñaré en qué lugares es buena estrategia pasar las 10 oleadas Ok, repito, en este gameplay comentado que se llama Sandy Soar les enseñaré cómo pasar las 10 oleadas Que hay dos lugares específicos para cubrirse de los que te persiguen o te quieren matar Y que no te den los helicópteros Que el primer lugar es aquí donde estoy Aquí Aquí puedes poner gas lacrimógeno Y Haces que no se te acerquen Te cubres de los helicópteros Y De los tipos que te llegan Entonces cuando te llega uno Nada más usas la escopeta Y pum Te da Aquí nada más falta un tipo Y hemos pasado las 10 oleadas 15 segundos para prepararnos y empezar el siguiente Este es el segundo lugar Donde puedes Cubrirte de tu enemigo y de la policía También Bueno, más adelante les enseñaré Cómo se consume el snack y para qué sirve Mientras tanto las primeras La 1 y la 2 Se pueden pasar Corriendo Lo que estoy haciendo No lo deben de hacer amigos Porque aquí arriesgan la vida Pero como me creo Rambo No hay problema Si es en el techo Voy contigo Voy contigo energetic Para que me enseñes ese Lugar que me estás diciendo Vamos allá Te sigo compañero Eh A ver Ah, en ese Calefactor Todo Este lugar yo no lo conocía No lo ubicaba Pero Se ve bueno Para snipear Para snipear Oh, mira Oh, mira Miren, 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 miren Aquí va otro Miren, 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 miren bueno amigos les voy a enseñar como y para que sirve comer snack el snack se compra en tiendas donde asaltamos al cajero y nos da toda la pasta que queremos por ello tienen que picarse el egg en inventario ponen snack y si pueden observar en la pantalla veran que la barra verde esta a dos tercios y si me consumo chochitos o comidita bueno mi avatar no se ve que lo consuma porque tengo un casco pero si no tienen casco se lo come y eso le sube vida como como ajá ok gracias por tu consejo viene el helicóptero la esquivo cúrame por favor no recibí ni una sola bala empate en primer lugar vamos a agarrar el dinerito que dejaron estos chavales y también nos dieron una que dejaron estos chavales 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 Gracias por ver el video Que se queden porque a mi me están a punto de matar Ponemos bomba de gas lacrimógeno Hago esto para que vean la diferencia de disparos de las escopetas Estamos... ¿En qué olada vamos, Energetic? ¿Qué? Sí, 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 pero me refiero a... ¿En qué oleada vamos a entrar? Ese tipo que murió está quieto Daniel, ponle pausa No, ahorita que acabe Ahorita que acabe la oleada 6 Desde ahora les voy diciendo, amigos Que en cuanto acabe la oleada 6 Va a ser la primera parte De... Del survival Y la segunda parte será de la oleada 7 a la 10 Venga, 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 venga Ya... Gracias.